A ver, yo realmente entiendo que te puedes rayar un poco la cabeza a la hora de hablar con mujeres, ¿no? Porque capaz te pasa que, por ejemplo, estás en el gimnasio, estás en Tupic, dices, ahora mismo me pones delante a este expósito y de dos palabras me la hago. Luego ves a una tía de tu clase y literalmente te cargas encima. No pasa nada, lo entiendo, es totalmente normal. Pero déjame decirte, tío, en serio, que literalmente hablar con mujeres es que es facilísimo. De verdad, es facilísimo y no te estoy llamando tonto, pero te voy a enseñar por qué es facilísimo y te voy a dar el algoritmo de dos pasos por el cual es infalible. Ya verás, dale un like, por favor, que me muero de hambre. Lo primero que debes saber, ¿vale? Es que la práctica hace al maestro, ¿vale? La práctica hace al maestro en todo. Cuando la gente se empieza a preguntar cómo te puedes hacer bueno una cosa, es muy simple, metiéndole repes, repes, repes y repes. Metele repeticiones a mansalva, bro. Si tú hablas con cinco mujeres, te pongo dos ejemplos. Un tío habla con cinco mujeres y otro tío habla con cien mil mujeres. Bueno, cien mil mujeres no creo que vayas a hablar, ¿no? Pero ya me entiendes. ¿Quién va a estar más nervioso cuando le toca hablar con una mujer? ¿Quién va a saber manejar mejor a una mujer si tiene que hablar con ella? ¿Quién va a saber mejor cómo reacciona una mujer? ¿Quién va a saber mejor qué decir frente a una mujer? ¿El que ha hablado con cinco mujeres? No, ¿verdad? Con esto no te digo que salgas a la calle y que intentes ligar con todas las mujeres. Simplemente, pues, habla con mujeres, bro. Es que es una gilipollez, de verdad, parece una gilipollez. Puede dar un poco de cringe, la verdad. Pero de cringe nada. La práctica hace al maestro. Porque luego te pasa que estás en una fiesta con tus colegas o estás en la calle y ves a una tía, ves a la tía más guapa que has visto en tu puta vida. O estás en una cafetería y ves a la tía más guapa que has visto en tu vida y dices, la quiero hablar, la quiero hablar, pero no puedo. No puedo porque no tengo esas repeticiones metidas. Entonces, repes, repes y repes. Una vez entendido esto, ahora vamos, sí que sí, a lo que literalmente es clave. O sea, es clave. Yo tengo novia. ¿Tú por qué te crees que yo tengo novia? Y es que esto es un mensaje del que peca mucho el desarrollo personal. Tú tienes que cambiar por ti, pero tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que cambiar tu físico. Tienes que cambiar tu salud mental. Pero no tienes que cambiar tu forma de ser. Es decir, si una tía te gusta y tiene un humor distinto al tuyo, pues tú tienes que seguir siendo tú mismo. O sea, ¿tú de verdad por qué te crees que yo tengo novia? ¿Porque yo he cambiado para gustarle a ella? No, porque mi novia y yo somos iguales, literalmente. Nos reímos de lo mismo, hablamos de lo mismo y nos entendemos perfectamente. Porque si no, no hay química y no mola la relación. No mola. Entonces, si tú hablas con una tía con la que simplemente no conectas porque no conectas porque no hay química entre vosotros y te manda a tomar por culo o simplemente ves que ahí hay partido perdido 100%, esa chavala te está haciendo un favor de la hostia porque te está ahorrando un montón de tiempo y sobre todo, tío, te quita la credencia limitante de ¡Buah! Es que yo, es que tengo un humor... Ya no me refiero al humor, pero tengo una forma de ser que no es compatible con ninguna mujer. A ver, evidentemente, volvemos a lo de siempre. Si eres un puto jugador de LOL que está gordísimo, que se come cuatro doble Whoppers, qué ricos están, la verdad. Y que literalmente da asco porque da asco, ¿vale? Pues está claro que no es que no le atraigas por tu humor, es que no le atraigas por lo que eres, ¿vale? Mejorarte a ti mismo va a hacer que atraigas a mujeres indirectamente. Pero si hay una tía que te gusta, pero tú a ella no, porque simplemente no, no, es que no, no fluye la... Pues no fluye, pues ya está, tío, ya está, no tiene más. Hay cuatro billones de mujeres en el puto planeta Tierra. En un radio de un kilómetro de donde vives hay 50 chavalas iguales a la que te gusta. Lo siento mucho, pero es que es así, es así. Por eso las relaciones bonitas son las que literalmente son iguales a la hora de convivir. Sí, evidentemente siempre hay diferencias, no podemos ser dos personas totalmente iguales. Y eso tampoco sería buena química. Pero al final lo que tienes que entender es que tú tienes que cambiar tu persona, pero no es tu forma de ser nunca, 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 nunca por ninguna mujer. Porque aquí vamos al punto más importante de todos. Si tú cambias por una tía, eres un puto falso. Eres un puto falso. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la careta la puedes llevar un tiempo, pero a lo largo del tiempo se te va a caer. Se te va a caer y no vas a estar cómodo. Porque sí, tú puedes fingir delante de esta chavala y esta chavala puede empezar a mostrar interés por ti. Y joder, tú estás de puta madre, porque madre mía, la chavala que tanto me gusta, por fin está montando interés por mí. Entonces ya está, ya la tengo hecha. Pero con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, eso no es sostenible a largo plazo, tío. Eso no es sostenible a largo plazo. Si consumes este tipo de contenido, entiendo que tú quieres una mujer, no para liarte con ella y punto, sino para estar con ella, a lo mejor no casarte con ella, pero sí durante un largo periodo de tiempo. Y para ello, lo más importante es que haya química que fluya. O sea, que fluya la química en las relaciones, que es lo más importante. Literalmente, no hay cosa más importante sin eso a tomar por culo. Te lo digo de verdad, a tomar por culo. Porque yo he estado con chavalas, a lo mejor no de novias, pero que simplemente no fluíamos. Y es que es incómodo. Es incómodo, ya está. Es incómodo. No hay cosa mejor que estar con una mujer con la que estás súper a gusto porque estás siendo tú mismo, porque notas que ella te entiende, que tú la entiendes a ella, eso es lo mejor del mundo. Entonces, cuando de verdad pasa eso, no se te hace difícil hablar con mujeres. No se te hace difícil. A lo mejor tienes una amiga con la que te entiendes de puta madre, porque sois iguales, ¿sabes? O sea, no es una amiga a lo mejor que te guste, pero os entendéis de puta madre porque tenéis el mismo humor, o porque tenéis la misma forma de expresaros y estás súper a gusto con ella y no te cuesta hablar con ella, ¿verdad? Porque esa chavala, a lo mejor, repito, no te gusta, pero esa chavala es igual que tú. Entonces, pues ya está, no tiene más. Es de verdad algo muy simple. Meterle repes y hablar con un montón de tías para que, si de verdad llega el día donde quieres hablar con una tía que te gusta, no te cueste para nada. Y no cambiar tu forma de ser nunca por una mujer. Aceptar que hay cuatro billones de mujeres en el jodido planeta Tierra y que va a haber alguna, ya te lo digo yo, no tu media naranja porque eso no existe, pero va a haber alguna que te entienda, va a haber alguna que tenga tu mismo humor, va a haber alguna que te entienda y que tú la entiendas a ella. Stay fucking accountable, son.